El Chango Buenos días para todos, estamos en vivo desde el Estadio Macal o como se supone que se debe llamar Nuevo Horizonte, Bello Horizonte, perdón y estuvimos en una charla con los jugadores de llaneros antes de su viaje hacia Bogotá y dentro de lo que tienen de expectativas es que están muy motivados para arrancar con esta nueva era del nuevo técnico que se presentó la semana pasada y pues eso es lo que nos dijo Gastón Ponset sobre las perspectivas del partido del día lunes Bien, la verdad que bien, el grupo lo ha tomado bien yo creo que siempre después de un cambio vienen cosas, vienen cosas buenas así que nada, hicimos una semana muy buena muy tranquilo en lo personal y creo que también en lo grupal creo que se trabajó bien y ese es el respaldo que tenemos para ir el lunes a traernos esos tres puntos En el tema del trabajo del profesor, lo que venía haciendo por otro lunes más globales como técnico ¿Hay mucha diferencia entre eso? No, creo que lo que buscaba Wilmer y proponía es muy bueno obviamente Walter sí ha tocado cosas, puntos diferentes pero que también me parecen muy buenos y donde debemos atacar nosotros que capaz que nos estábamos teniendo un poquito de falencia tratar de finalizar mejor esa jugada un poquito de concentración atrás pero creo que bueno, que es de todo y de a poquito hemos ido mejorando y llegar de la mejor manera lunes precisamente como trabajadores de la parte delantera para conseguir el gol que tanto nos ha costado en ese semestre Bien, tratar de afinar un poquito a la hora de capaz de filtrar, de tirar un centro mismo en mi situación tal vez mejorar un poquito más los movimientos y estar un poquito más tranquilos a la hora de de definir que es cuando hay que estar más frío pero no, tranquilo porque se ha trabajado bien y eso nos tiene contentos a todos A propósito, la pelota no le volvió a llegar En el primer partido usted anotó de cabeza pero ahora muy descansos los centros por la vida era Sí, obviamente que en mi posición es más fácil tratar de hacer goles cuando el balón llega más claro pero bueno, creo que es de todo tal vez capaz que soy yo que estoy fallando en algún movimiento y no me están pudiendo encontrar y no son mis compañeros así que creo que tenemos que ser autocríticos todos y mejorar que bueno, creo que esa es la forma ¿Se ha sentido más como jugando con otro delantero jugando junto a usted o solo en el área solo como no es también ¿Se ha sentido bien o piensa que lo puede hacer de la mejor manera con dos delanteros o usted solamente en el área? Las dos los dos estilos me acomodan creo que al jugar solo arriba creo que este equipo tiene muy buen pie o sea que la pelota si estamos claros debería llegar bien y para jugar con dos puntas también tengo hay compañeros que también lo hacen muy bien como para complementarnos y me queda cómodo de las dos formas no hay drama con eso Hemos visto durador de pivot incluso de bajar hasta la mitad del campo para darle juego al balón ¿Vas a seguir con esta función o vas a perder del rodaje de los partidos? No, obviamente uno siempre se tira atrás también para participar y no quedar tan aislado del juego eso me hace sentir partícipe por eso a veces me tiro tal vez a pivotear alguna pelota o algo para sentirme metido en el partido pero nada, la idea es siempre estar de referencia arriba y cuando la pelota esté ahí ser yo el que finalice ¿Cómo se encuentra el equipo en la parte emocional con el trabajo que llevó esta semana? Bien, creo que vamos a enfrentarlo de la mejor manera llegamos creo que todos bien físicamente bien y creo que también den confianza creo que la semana hemos ganado mucho en eso ¿Llanero es más ofensivo o más defensivo en lo que se viene? Creo que parte de las dos mejoramos en las dos fases que es lo que estábamos buscando tratar de estar concentradito atrás y no cometer errores y arriba la que tengamos tratar de meterlo Bueno, con suerte en este partido que se viene Bueno, muchas gracias a ustedes Esto fue lo que nos dijo Gastón Ponce acerca de las perspectivas que tiene sobre, para el partido de el lunes en Bogotá y bueno, también hablamos con el técnico nuevo que fue presentado el mismo día domingo luego del partido anterior debido a las bajas ganancias que dejó el técnico anterior y esto fue lo que nos dijo acerca de las perspectivas que tiene del plantel del partido del lunes y demás cositas Primero que todo, bienvenido y bueno, ¿qué encontró en este llaneros para afrontar esta séptima fecha que prácticamente para lograr una clasificación se viene en nueve finales? Bueno, primero, muchas gracias por tanto a ustedes como a la hinchada y en especial pues al presidente Juan Carlos Trujillo por esta invitación y por el recibimiento que he encontrado acá en la ciudad de todos ustedes entonces, eso me genera a mí un grado de compromiso mucho mayor una motivación mucho mayor también para afrontar este gran reto porque parece que es un reto muy claro ante un proyecto que está visualizado y que el fin de este proyecto es estar en la división A en este momento encontramos un equipo con muchos inconvenientes en cuanto a resultados pero lo que he podido observar en la semana que he encontrado un grupo con la mayor disposición que se ha trabajado de muy buena manera y bueno, ya básicamente lo que nos corresponde a nosotros evaluar es el día lunes en la competencia acá podemos hablar muchas cosas en el entrenamiento podemos ver cosas muy importantes pero pero la evaluación real es el día de la competencia y yo espero que esa respuesta y ese día estemos en en o nos encontremos en un buen día y podamos resolver y lograr algo que necesitamos lograr con este grupo es ganar en confianza que es la que ha perdido el grupo y en la medida que ganemos en confianza yo pienso que ahí podemos entrar a a a lograr y como usted lo ha planteado es una realidad son nueve fechas y y estamos trabajando de esa manera porque el jugador tiene que entender que tenemos que jugar bajo presión tenemos nueve fechas que que nos tienen que tener tensionado y presionado permanentemente y tenemos que saberlo asumir precisamente profe sabemos que el fútbol es de resultados se le va a costar el ascenso en ese semestre o piensa más bien acoplarse al equipo y replantear lo que va a hacer en el siguiente bueno el día lunes el equipo nos va a dar una respuesta y esa respuesta la la vamos a encontrar el lunes y la vamos a encontrar a lo largo de los yo yo personalmente he asumido un reto y y mirando la tabla uno encuentra en la tabla que estamos a tres puntos de lo que hago y eso es importante mientras uno tenga las posibilidades matemáticas uno no puede renunciar a ello estamos haciendo todo lo posible para para seguir enrutados con esa idea de de meternos inicialmente lo primero que tenemos que hacer es llegar a los ocho esa es la primera tarea llegar a los ocho y cuando estemos en los ocho y de acuerdo a la respuesta ya seguimos buscando el otro objetivo otro problema que se ha visto en este momento del equipo de la media colombia es en la pareja de centrales y también por los carrileros como se encuentra como encuentra usted a sus jugadores y que se puede hacer para mejorar la situación y encontrar el gol yo yo le resumo esa parte en algo y es que cuando cuando llegué y en varias entrevistas yo he planteado un detallido y mi análisis empieza por un por una parte aquí hay jugadores de experiencia yo pienso que en este momento los jugadores de experiencia son los que los que tienen que mostrarnos el grado de compromiso primero el compromiso que tiene con con la región con la ciudad con la hinchada con el periodismo con la directiva y vivir el momento el momento es el rendimiento que que tiene dentro de lo individual para para aportar el aporte que nos va a dar en ese sentido porque aquí hay jugadores importantes con con un pasado valiosísimo pero el fútbol el fútbol es presente el fútbol es día a día uno no puede vivir del pasado uno tiene que vivir del día a día y eso es lo que estoy yo espero que los jugadores me entreguen esa esa posibilidad nos den esa posibilidad a nosotros y ya después mirar como los vamos a a rodar con los con los otros jugadores que están de que vienen dentro de un proyecto y que están en lo que tiene que ser con con proyección y proyección entonces estamos dentro y no solamente los centrales los extremos yo pienso que aquí el problema es colectivo el problema no no es solamente somos once los que ingresan y bueno los otros tienen que estar muy bien preparados y muy dispuestos en el momento que tomemos una decisión de que vayan al terreno después creo que lo que usted ha podido ver en los juegos anteriores de lo que ha podido analizar que cree que le falta al equipo que ha cambiado usted en el sistema táctico en la estrategia para que Llaneros pueda conseguir los resultados que le han hecho falta yo creo que todo en la vida es motivación y uno tiene que partir de ahí yo pienso que y es la confianza que tiene que generarse yo si algo he buscado esta semana es es que los jugadores se llenen de eso porque usted sabe que no todo mundo está preparado para perder y todos reaccionamos de una manera muy diferente a las derrotas y lo que estamos buscando y aquí obviamente cuando las cosas no se dan uno no puede pretender que todo sea elogio obviamente se vienen los cuestionamientos se vienen las críticas pero yo lo que estoy buscando es que ellos sepan afrontar ese tipo de situaciones y más que cualquier otra situación que pongan toda su capacidad individual que yo ya me encargaré de compenetrar todo lo que tiene que ver con lo colectivo Profe ¿no se falta un jugador como el jugador como el jugador lateral derecho que ha estado fuera por lesión se le ha visto incómodo en esa banda al equipo de llanero ¿se va a seguir usando a Cuerno como lateral que al parecer se ve más cómodo como volante? Bueno mira yo le puedo expresar algo a Gómez vamos a a mirar hasta última hora como se había sentido porque ha salido de una lesión y ya después del trabajo de la semana voy a esperar hasta última hora que puedo resolver con él pero hay un aspecto que ustedes van a encontrar y yo por ejemplo si Herrera viene jugando de tiene como posición original ser volante en primera línea y no solamente él hay algo otros jugadores que de acuerdo a mi experiencia y lo que yo vi de Herrera en el partido me parece que que él debe mejorar y lo hice en la semana con él que conceptualice unos movimientos o sea una parte de conceptualizar básicamente desde el punto de vista defensivo porque está pasando a una posición donde los movimientos son totalmente diferentes pero a mi me parece que por característica por estructura fisiológica por características de él técnicas y mismo tácticas me parece que es un jugador que si lo trabajo nos puede dar en la posición de lateral nos puede dar porque hay una falencia porque no tenemos otro lateral para superar entonces yo tengo que buscar esas alternativas y en él estoy buscando esa alternativa y le he hecho esa propuesta he trabajado en función a que él mejore sin más adelante veo que indudablemente no le da pues tomaré la decisión nuevamente de reglaresarlo a su posición original pero en este momento necesito eso porque veo que hay inconvenientes de lateral derecho también por izquierda tenemos falencias con lo que tengo tengo que buscar y acomodarme y bueno por el momento tengo que buscar estrategias para todo ese tipo de situaciones bueno esto fue lo que nos dijo el técnico de llaneros acerca de lo que piensa y lo que tiene estimado hacer en estos nueve partidos que faltan de esta temporada a ver si tiene la facultad de poder hacer llegar al equipo por ahora a los ocho eso es lo que tiene pensado por ahora que entre a los ocho y ya luego pensar en subir a la categoría como se ha venido pensando desde su lanzamiento esto es lo que les presentamos a todos ustedes a esta hora y bueno disfruten el próximo lunes en vivo desde Bogotá con todos los detalles vamos a estar con toda la gran alianza de medios dentro de radio televisión redes sociales el compendio más grande que existe para este tema de partidos vamos a estar en vivo desde la una y media con la previa y obviamente la narración en vivo del partido desde Bogotá entonces nos vemos ahí llaneos llaneos vuelve a empezar y recompone el camino en la era de Walden Anis y Zabal enfrentando al Bogotá Fútbol Club este lunes 22 de febrero y el combo deportivo de Caracol sigue acompañándolo con Caracol The Play las apuestas deportivas en los puntos con suerte apuestale a tu pasión torta Veracruz para cada ocasión con gente construyendo futuro arroz del llano el del empaque en aranca ahora premium universidad cooperativa de Colombia ingestru con su turno limitada sevillano semilla de calidad en laboratorios gama el examen del COVID es tu tranquilidad multimaderas y servicios en el barrio 20 de julio combo combo Caracol nuestra información desde la 1 y 30 de la tarde porque la piel de llaneros es del combo deportivo de Caracol y la meta la clasificación nosotros creemos en ella y apoyamos a llaneros escúchanos en la voz de los centauros de Radio Caracol y en www.lavodolocentauros.com en cadena con las plataformas de TDI Colombia que pasó en Villavo y entérate Villavo con lubricante del llano le damos vida a su motor en copren hacemos más por su familia academia de fútbol inglesa restaurante currón balabella de edgar ardil abogados asociados tercer piso edificio comité de ganaderos almacén primero llano en el bloque de la central de abasto de Villavicencio ponte la piel de llaneros te llevamos tu camiseta a domicilio librería y papelería al estudiante a media cuadra del parque central diagonal al banco agrario escúchanos por deporte en la ruta de ascenso en Caracol de los colombianos de los colombianos compre juegue y gane lotería del meta comprela y apoye la salud vigilando super salud audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle audio 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 Gracias.